Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Hoy voy a compartir con vosotros una idea para la comida. Resetas ricas, muy deliciosas y fáciles de hacer. Empezamos con un batido súper rico para que se enfríe en la nevera. Aquí en la cacerola he puesto 500 ml de leche, 3 cucharadas de azúcar y un sobre de flan de fresa. Puedes sustituirlo con cualquier flan tenis de plátano o también de caramelo o de vainilla, lo que quieras. Mezclamos todo muy bien y ponemos la cacerola al fuego hasta que empiece a hervir y luego apagamos el fuego y dejamos esta mezcla hasta que se enfríe totalmente en la cacerola. Ahora chicas, vamos a quitar el flan del fuego y como he dicho antes, vamos a dejarlo hasta que se enfríe totalmente. Una vez tenemos el flan bien, bien frío, como ves, vamos a ponerlo en un bowl o en la ecuadora, lo que queréis. Vamos a añadir 300 gramos de fresa congelada y también dos vasos de leche, leche también en un muy frío y trituramos todo muy bien. Y ya tenemos, como ves, nuestro batido listo, muy fresquito y muy, muy rico. Después, chicas, vamos a coger cuatro patatas que hemos pilado y bien lavado. Vamos a cortarlas así, en trocitos y luego las cocinamos al vapor. Si no tienes la olla del vapor con agua en una cacerola o en una olla, es igual. Pero tienes que escorrerla muy, muy bien. Vamos a poner un poquito de sal. Al mismo tiempo, chicas, vamos a coger una sartén y echamos cuatro tomates que hemos triturado. Puedes rallarlos, lo que queréis. Y vamos a friarlos con el aceite, la sal y las especias. Y ya dimos así, una cuarta cuchara de comino, una cuchara pequeña, no está llena de pimentón dulce, una cuarta cuchara de pimenta. Y he puesto también un poquito de perejil fresco y voy a poner una cuchara de aceite de ajo o dos dientes, es igual. Y la salsa a risa es opcional. Y vamos a friar todo bien. A continuación, vamos a preparar una ensalada, aquí tengo pasta de más o menos 100 gramos, hasta 50 gramos. Yo voy a usar este pepo. Vamos a cocinarlo con agua y sal. Y una vez como ves, tenemos el tomate bien hecho, vamos a poner un poquito en cada tajín y puedes poner un molde para una familia, un molde familiar o individuales, lo que queráis. Yo voy a poner un tajín para cada persona. Y en la misma sartén, no hace falta de limpiarla, vamos a poner 250 gramos de carne molida, un poquito de pimenta, una sal y el aceite. Ahora chicas, volvemos a las patatas, como ves, tenemos cocidas, vamos a machacarlas muy, muy bien, aunque están calientitas. Echamos un poquito de comino, sal, pimenta y perejil fresco. Y también 2 hasta 3 cucharadas de aceite de oliva. Ahora chicas, vamos a mezclar todo bien. Y luego formamos bolitas, las rellenamos con la carne picada y las colocamos encima de la salsa de tomate. Ok, pero antes tienes que probar las patatas, si está bien de sal o le falta, puedes añadir un poquito. Aplastamos las bolas solo un poquito. Y luego ponemos encima la salsa bechamel y también el queso rallado, solo un poquito. Chicas, he puesto los tajines en la horna precalentado para que termine de cocinar, no son hace 10 minutos. Ahora pasamos para preparar la ensalada, aquí tengo los macarones, dos zanahorias ralladas crudas, una lata de atún. Vamos a añadir también media lata de maíz, pero antes tenemos que lavarla muy bien. Añadimos también un poquito de sal y pimenta. Una cuchara de aceite de oliva. Y también el zumo de medio limón. Y vamos a mezclar todo bien. Y puedes, aquí si quieres, añadir la mayonesa. Ahora chicas, pasamos para presentar la ensalada. Colocamos la lechuga. Y por último, ponemos así un tomate cherry. Y ya como ves, tenemos la ensalada lista. Puedes añadir si quieres pepino o cualquier verdura. Y aquí chicas, como ves, tengo ensalada de berenjenas con pimentos y tomate que se llama en marruecos zeluk. Voy a dejar el link de la receta con los ingredientes en la caja de descripción. Chicas, chicos, hasta aquí nuestro vídeo se ha acabado. Como ves, tenemos nuestra comida de hoy lista. Aquí tengo los tallines. De patata de carne molida. La ensalada de berenjena. La ensalada de pasta. El batido. Y también un poquito de fruta. Espero que os guste el vídeo de hoy. Darle a like. Suscribiros al canal. Es gratis. Cualquier duda, dejármela en los comentarios. Quiero todo. Si quieres ver más recetas para la comida o la cena, en el primer comentario voy a dejar el link de algunas recetas. Y hasta la próxima receta. Inshallah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!